A unos meses de que empezara la construcción de un chedragui aquí en el municipio de Santa Cruz, Cojocotlán, hemos venido con los locatarios del mercado de Santa Elena de la Cruz. Ellos indican que es una competencia desleal para su negocio. Vamos a ver la siguiente nota. La tienda de chedragui que se terminará en el mes de diciembre de este año será un problema para las ventas del mercado de Santa Elena de la Cruz, aseguraron los locatarios de este mercado que se sitúa justo enfrente de la nueva tienda de autoservicios que se está construyendo en Santa Cruz, Cojocotlán. Dicha construcción ha sido objeto de diferentes marchas por parte de la Asociación de Locatarios del Mercado de Cojocotlán, quienes en días pasados bloquearon la carretera principal que conduce a la exgarita. Además, el pasado 10 de julio, los transportistas de la Confederación de Trabajadores de México se manifestaron sobre la carretera para exigir que tengan un sitio de taxis y mototaxis dentro de dicha tienda. Por eso, los locatarios del mercado de Santa Elena de la Cruz opinaron que esta imposición es desleal para los comerciantes. Afecta a varias de nuestras compañeras, principalmente a los de la verdura, a las de las carnes, pero, pues no sé, el presidente los apoyó y pues ya no podemos hacer nada más al respecto. Pues que está bien. ¿Está bien? Está bien. Ahora sí que, francamente, uno como comerciante, pues no puede uno, ahora sí que, impedir. Nosotros nos oponemos y hay personas que también, este, se ubican también para su beneficio de, de, ¿cómo le quiero decir?, en su, personas que trabajan, ya lo tienen a, ya la, vienen con su, ahora sí, este, ¿cómo le quiero decir?, pues trabajan y salen a la, la carrera, pues que vienen ya con emergencia, ¿no?, de sus compras, pues ahora sí que, esperemos, ¿no?, que yo sí pienso, ¿no?, de que pues, que pues está bien. En una parte, dicen, nos perjudican, ¿no?, pero en otra parte, a lo mejor, que decir así, a lo mejor nos favorecemos, tanto ellos como nosotros. Es que está mal, está mal porque es una, una competencia desleal para nosotros. Nosotros, nosotros somos, este, somos comerciantes que compramos poco y ellos son mayoristas, ellos acaparan todo, se llevan todo el dinero del pueblo y a nosotros nos van a dejar aquí sufriendo porque, pues, eso es lo que nos, nos espera. Pues el mercado nos va a acabar, acabar, ¿no?, ¿no?, se imagina? Este es un monstruo, ¿cómo va uno a competir con él? Nosotros que estamos aquí viviendo en esta carestía que ustedes se dan cuenta, pues yo creo que nos va a molar a muchos también porque, mire cómo estamos. Eso es lo que pienso yo, pero, pues, las cosas ya están hechas y qué se va a poder hacer. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión informó Joshua Ramos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!